Él está grabando, está grabando, sí, vamos, al coto. Mata a dos arañas con ataques cuerpo a cuerpo, ojo, eh. Mata a cinco esencias de fuego con ataques a distancia. Yo voy a activar, eh, yo voy a activar todos los males. Dale, dale, dale. Sí, ya los has activado todos, puta madre, venga. Vamos a disparar, entramos, disparamos un poquito, ¿sabes? Sí. ¿Qué es esto? ¿A los de fuego que había que hacerles? Disparar a distancia, ¿no? Entiendo que sí. Es que lo ponía ahí, pero no. Pero el chaval como mete, ¿no? Vale, a los de a distancia, a estos, hostia puta, tío. Se ha petado bien, ¿sí? Vale, a los esencias de fuego hay que matar a la juneta que es a distancia, eh. ¿Sí? Sí. Luego ya es cuerpo a cuerpo, que yo no sé si tengo cuerpo a cuerpo. No, de hecho no tengo. Tengo que coger algo de cuerpo, mira, perfecto, mando una hecha a estos. Es la otra mano. Y me quito la de rayos, pues no me gustan las de rayos. Ya, lo de rayos, yo llevo una de rayos bastante tochas, sin que me la guardaré de momento, pero sí. Esencia de roca, esto es como que hay que matarlo. Esto es a hostia, eh. A hostia. Chicos. Madre chaval, que leche la acabas de petar. ¿Qué? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Eso? No sé, va de chula aquí. ¿Qué cojones era eso, tío? Otra, qué susto me ha dado, tío. Ah, pues sí, era cuerpo a cuerpo la de las esencias de roca. Sí, sí, las de roca son como, vamos, miradme, aquí, ahí, pegándole yo con el martillo este. No meto una mierda, eh. Cuerpo a cuerpo de mucha grima, tío. La vida es para elegir, porque ya aparece otra del otro, tío. ¿Qué ocupaste de eso? Yo me ocupo de los chiquitillos. Voy a pegar un bombazo de eso, si luego ya la mato. Ahora sí. Voy a traer a la derecha, eh. ¡No, no, no, que me equivoco, ¿cómo se quita las llamas? Menos mal, tío. ¡Locura, tío! ¡Qué puta locura es eso! ¡Ay, hay una esencia de roca! ¡Eso es de roca! Espera, que la meto un martillazo. Vale, esta está muerta. Y esta es de fuego. Esencia de bola, ¿sabes? Sacrificio. Son los sacrificios estos. Pero bueno, yo creo que aguantamos fácil, ¿no? Si solo salen de vez en cuando algunas. ¡Sí! Va, no hay mucho problema. Vale, cuatro de cinco y tres de ocho. ¡Sí! Vale, vamos a ir tirando. Esto es de roca. ¡Tío, qué daño me hace, ¿sabes? Pegándome con rocas de mierda. La puta escopeta hace... Hace más risa que daño. Ya, a mí la verdad es que no me está gustando. Pero la tengo que llevar, ¿sabes por qué? Aunque pego críticos con un hacha también. Es un poco... Me he equivocado de lado. Hostia, que yo estoy súper venido arriba con la escopeta y... Pero lo hemos matado con el este, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿El puente? Nos vamos para ir a otro lado. Ah, no, pero esto lo hemos descubierto. Yo que sé, vamos a... Ah, no, esto está... Está closet. ¿Qué ha pasado? Hostia, el maleficio del dolor. No, no, buenas hostias. Acabo de ver la puta vez. Susto me ha dado. ¡Diez! Han caído dos, tú. Vale, este está fuera ya. Y encima este es de los... De los duros. Sí, yo estoy con el otro, ¿sabes? Aquí pegándome, que no, le quito 12, ¿sabes? Y él me quita 300. Sí, sí, sonríe. Amigo. Y encima me pego un maleficio del dolor. Creo que es la primera vez que me estoy teniendo que tirar pociones. ¿Está matado? Sí, por el puto maleficio del dolor. Pero sale, ¿cuánto tardas? 13 segundos. La madre del cordero. Que me hace un slow que flipas encima. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me ha aturdido? Sí, sí, sí. Ya te he visto. Lo, 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 lo. Venga, ya ha vuelto. Dios, qué he hecho. Me lo he visto. Me lo he visto. Me mandó la carta del obispo, tío. Creo que ahí abajo, ¿qué es? Rey olvidado. Ah, que no. Tenemos un tío disparándonos desde abajo, ¿sabes? Vamos, yo salto menos de nada, ¿eh? No se puede, ¿no? Yo me disparo desde aquí. ¡Ja! Ah, sí, 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 me ha dejado, sí me ha dejado. Tiene que hacerle nada, ¿no? Dispararle y se acabó. Sí. ¿Se ha muerto o se ha ido? Se ha muerto, bueno. El puente este sí se puede cruzar. Hacemos una exploración de la zona primero. Sí, es un poquito... Esa de las nuestras. Este es de roca. Ir tirando y pasando las zonas. No, 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 no. ¿Qué sentíamos que pasar? O sea, en vez de pasar a las cuevas que no tenemos, por lo menos dejamos el mapa explorado. Pero lo de las cuevas es que el otro día se lo fue de las manos. Nos venimos arriba y todas las cuevas exploradas antes de entrar. Ya no conocía los esqueletos cuando... ¿Cómo ves? Pasó por la segunda vez. ¿Cómo tira de FPS? Es cuando empezó a tirar mierda de por todos lados. Madre mía, que morrienta el juego. Ahí va. ¿Qué le estoy metiendo aquí al de roca? Si ya nos pasamos este de roca. Hombre, si todo ya esto... Mira, ya está. ¡Uh! Qué de mierda ha salido, ¿no? A ver, nos da ahí una espadita. Mortero de mano danzante de buitre. Joder, lo podríamos daríamos un poquito más raro, ¿sabes? Sí, eh. Un poquito más y ya. Un poquito más y me vuelve el loco. ¿Qué nos queda? Ah, los secretos. Es verdad, tenemos que ir mirándole los secretos. Es cierto. ¿Qué es esto? Por ahí veía algo. El rey ha olvidado el ser. Otra vez me ha turdido, tío. El esqueleto Liblar. Madre mía como meten. Sí, los oligarcas tienen pinta de que pegan. Voy a subir de nivel flipas, ¿sabes? Subir de nivel aquí tampoco te le das tú que... Yo con estos bichos he soñado ya. Los hijos de puta. Por pasar la zona sin recibir daño. Hago la puta. ¿Qué dices? ¿Hay que repasar sin recibir daño? ¿Qué dices? No, 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 no. Esto es parecido a los que no me dejaban pasármelo. Joder, qué triste. Tío, 20 minutos. Tío, esto... Ah, pero aquí tiene que haber algún secreto. O sea, no me he metido aquí para nada. Acá. ¿Cómo hace que aquí no hay nada? ¿Qué me agarras? Vamos, juntos. Le he metido un trayaco. ¿Dónde coño puede haber algún secreto? ¿Cuántos hay encima de mapa? Hay más que no dejan de salir. Madre, chaval. Las he pillado bien, ya. ¿Qué? Piromante, tío. Hay un piromante disparándonos. ¿Qué es esto? ¡Alu! Me está siguiendo el rayo de fuego, tío. El soldado no muerto inmovilizante. Está entrado en el códice. Vale, sale volando. ¿Esto es un secreto? Esto es vida. Y esto parece que es un secreto, sí. Sí, esto es un secreto. Uno de ocho. ¡Uno de ocho! Poco a poco, ¿no? Madre mía. Yo creo que voy con encontrar los secretos y... ¿Qué va? Mira el soldadito de plomo. ¡Como, chaval! ¿Qué ha soltado? Nada, a mí nada. Nada, nada. Hoy con encontrar los secretos vamos a tener aquí... Ah, no. Hay uno de cuatro, ¿eh? Tenemos que encontrar. Vale, no hace falta encontrar todos para cumplir las estas, ¿eh? Pero dan cosas chungas, ¿eh? Ya, pero si nos tenemos que pegar el paseo por todo el mapa. Es que mira todo el mapa como es, ¿eh? Sí, también, también. Pero... El alma a este demonio que ha dado... Parece ser que... Si se le das a un colega, te hace algo. Aquí hay una cueva. Por encontrar cuatro, sí. Aquí no tenemos que entrar. Nada, hasta luego. Sustado, chaval. Esto ya me da pena. Esto le disparo. Yo ya paso de pegarme a mele con ellos. Es que no le hago nada, tío. Con la mierda de... Con la mierda de la que hemos puesto. Yo aquí pegando me a mele con uno de estos, tío. Tú tranquilo que ya está hecho. Vale, he muerto. Voy a dar sin cara a la AF y me voy a meter en la cueva. Porque le estoy pegando casi dentro de la cueva, ¿vale? Pero bueno, ¿me vas a evitar tus ataques? Con un gol. Hostia, me ha volado toda la vida. No, me equivoco a botón. Menos mal. Hostia, me matan. Yo mientras subiendo de nivel, como un señor. Yo ya estoy pegando tiro por todos los lados. A ver si lo mato ya. Crítico de mil, ¿sabes? Creo. De cien, de ciento doce. Sí, crítico de mil. ¿Qué te crees que estás en el League of Legends? Nivel dieciséis. ¿Qué es esto? Transmutado. Hostia, tú. ¿Esto, tío? Ahí arriba hay algo. Muy raro. Quieres destruir el tinte verde, ¿no? Hostia. Mira, te traigo un amigo. Oh, oh, oh. Mira, le baja la vida muy rápido o soy yo. No, le baja el escudo. Vale, he muerto. La aparición es veinte. Aquí le voy haciendo un poco le vamos quiteando. Poquito a poquito. Sí, sí. Eso. Mientras yo aparezco en cinco, justo detrás suya. Tremendo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, sí, soy capaz de cambiar de arma. Vale. ¿Me ha pillado? No, no, no. Bueno, me ha pillado un poco, pero... La vida de este bicho lo te pega. Yo me estoy peleando con un bicho aquí detrás. Creo que mira por mí. Sí, mira por mí. Madre mía, si es que le hago siete de vida al daño. ¿Qué es esto que no se muere? Se ha generado. Vale, vamos a matar a este bicho entonces primero, yo creo. Hijo de puto, no me jodas. Le di al tres en vez de al cuatro. A lo mejor tienen alguna debilidad especial, tía. Había que mirarlo. Sí, sería lo suyo, pero... Toma, tiro. Me ha pillado un chaval. Espada devastadora de duelista. Ah, que está por arriba. Espera, espera. Espera, espera. Espera, está aquí arriba. ¿Qué tal, colega? Distancia. Pero le bajo la vida. Diapante. Tornado de fuego. Mira, ¿por qué le bajas la vida ahí? Lul. Mira todo lo que tiene, chaval. Si tiene ahí más... ¿Ahora sí le baja o no se que se va a bajar? Ahora sí le baja, entre comillas. Hay que dispararle muy rápido, ¿no? La madre que... Mira, yo disparando desde aquí, ¿sabes? No hago nada más. ¡No! ¡Me cago! Le sigo disparando, ¿eh? Porque si no... Yo le tiro fuego, ¿sabes? Fuego contra fuego. Vale, 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 vale. Ahora explotan. Me he echado a dar a por si la moja, ¿sabes? Pues si de verdad llevas razón. Eso es lo que pones, mira. Bueno, empieza a caer cosas del cielo. Me ha caído un libro del Códice. Misiles mágicos. ¡Hostia! ¿Manda un libro de misiles mágicos? Bueno, ¿qué es esto? Esta carta del arzobispo está muy chetada. ¿Qué hay más por aquí? ¿Por aquí hay otra cueva? No, úsalo en la transmutación para cambiar el color de tu traje. ¿Pero transmutación a qué nivel podíamos? Eso al 16. Entonces ya podemos. Luego cuando terminemos con el mapa no vamos a mirar qué es eso. Yo tengo aquí unos cofres. Te lo están pidiendo. Yo tengo cuatro aquí. Voy para donde estás tú, pero voy por arriba, ¿vale? El piromante no muerto va a caer rápido esto. ¡200! ¡Péganme aquí los colegas! Yo voy a ayudarte, tío. Porque me están pegando la paliza gitana. ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Me ha hecho 140 de atrás! ¡Ah! ¿Me he parado en su normal S? Bueno, ahora sí que le he pegado una buena yo. Imagino que encima lo de la debilidad esta, lo de que vamos haciendo, sube de nivel, ¿eh? Por lo que estoy viendo. ¡Toma, polmulo! O sea, por lo que veo encima va subiendo de nivel. ¡Mata a dos ases! ¡Mata a dos ases! ¡Diamante! También. ¿Qué es un as, tío? ¿Será uno de los... Esto, ¿no? Que tiene una cadáver. Para los grandes, sí. Pero no lo sé. ¿Por qué me tira piedras a mí? Si yo estoy atrás pegándote de free, déjame en paz y ir a del carry. ¿Qué más se divide, tío? ¡Qué pesadilla! No, esto no es más. Vale, entonces son los que salen por el medio mapa, que te aparece la calavera y todo. En este mapa lo que es más difícil de ver son los cofres, tío. ¿Eh? ¿Se ha reaparecido o qué? Sí. Los esqueletos... Ah, sí, hijos de puta. Aquí hay otra cueva. Madre mía, pues no queda parte del mapa por descubrir. No grande ni nada aquí. A ver, vamos a ver si encontramos alguna... ¿Qué es eso? Con un asustado, chaval. Esta es una hija de puta. Ah, esta la estoy detrás, la reviento fácil. Araña bombardero. Ha muerto. Ha fallecido. ¡Joder! Este tiene pinta de ser duro. Ah, huye como un mariquillo. Por favor, deja de... Pone huevo. No, joder, deja de poner... Ah, yo me encargo el huevo, pero es más asqueroso que otra cosa. Me he reventado. Oye, desde aquí. Acabo de meter una reventada. Mata a tres ases. Ah, ¿no se ha mojado un as? Ah, ¿no se ha mojado un as? Tú, por aquí. Hay un secreto. ¿Cómo coño lo has descubierto? Pues no lo sé. He visto ahí un salto y lo voy a probar. Ah, vale. Y encima por la parte de arriba no puedes saltar. Tienes que saltar por la parte de abajo. Y aquí hay un secreto mucho. ¡Qué hostia! ¡Me ha pegado la araña! Desde ahí abajo. La hija puta. Toma secreto. Arma eléctrica eficiente. ¿Puedes decir arma eléctrica deficiente, tío? ¿Para qué? Ah, que se pueden equipar libros. Ah, ¿sí? Ah, te pones el libro de... De primer arma... No, de segundo arma y encuentras más cosas. A ver. ¿Qué es esto? Mira, Borja, qué guapo. Espera, que bajo. Espérate, 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 espérate. Yo ahora lo miro, pero con cuidado. ¡Mira esto! ¡Manda un logro! Me disparo magia, tío. ¿Qué pongo a eso? No sé, pero me... No sé, yo tiro muchas cosas. No sé qué estoy haciendo. Madre, cómo meto, ¿no? Mira, ¿eh? Está fuerte. Madre mía, ¿qué pedo que has hecho ahí? Guapo, tío. Un libro, yo que sé. ¿Me he puesto a leer un libro? Me he equipado en cuentas un 27% más de objetos. Me han dado poder arcano, ¿qué es esto? Se acumula de poder arcano para recargar. Claro, si aquí no tenemos que entrar, madre mía. Bueno, ya se va cerrando la zona en la que vamos descubriendo. Poco a poco. ¿Qué nos queda? Dos ases, secretos. Y dos arañas demoníacas. Pero eso a lo mejor está dentro de la zona. Ah, no, cada zona tiene sus. Sí, sí. Tiene que estar por fuera, seguro. Aquí arañas. No sé qué. ¿Me he notado ningún libro? No. Pero no te lo pierdas que el mortero me lo acaban de dar. O sea... Joder. No, pero es que a mí los libros no me gustan. Nunca me han gustado. Pero a mí que hay otro secretillo. El cómo llegar es otra cosa. Pero a mí... Hombre, aquí hay otro secreto. Y ya he visto cómo se llega. Oye, te lo estoy haciendo tiempo. Hombre... ¿Esto, tío? La miadre de... ¡Hostia! Slam Jack. ¿Qué coño es un Slam Jack? Sí, yo estoy aquí con una esencia de hielo, ¿sabes? Aquí peleando. Me voy para allá. Ah, no. Slam Jack es el boss. Vale. Es eso. Si me lo dices antes, de puta madre. Si le llama a Slam Jack, como si te conociésemos, el colega, pues... Nuestro hermano. ¡Me toco la espada! ¡Holy Critics! ¡Bueno! Bueno, bueno. El Borja se nos sube allá. Se venía arriba. Ah, sí. Se ha vuelto a salir. Sí. No pesa. A ver, esto es de mierda. Eso es. Tírate el fuego encima que uso muy bien. Me ha pesado. Mira la bola aquí de hielo. Estaba mirándonos. Libro eficiente del vampirismo. Pero, ¿qué es esto, tío? El corredor. Buen lugar. Mata a otro As. Hemos matado a otro As. Y aquí hay un ángel. Muy raro. Yo no sé ni qué estoy haciendo. O sea, me he puesto el libro en segunda. Espera, a ver. Me he puesto el libro en segunda. ¿Y qué hace? Recarga las armas. Las habilidades de armas son 34% más raras. Ah, vale. Yo solo hago. No hago más que ir para adelante. Yo creo que sea. Ya no sé. Aunque sea llegar a algún lado. Esto es así. Matemática pura. Mira, aquí hay un boss. Otro más. Sí, sí. Ya estaba hablando yo con él. Estamos dialogando. Guau, mejor la cosa. Se muere, tío. Que pesado. Los Ases son los duros duros. O sea, no estos bosses de mierda. Estos son los ases. Nos queda uno y un secretito. Sí, esto es la zona donde tenemos que ir. Pero no vamos a ir. No, no. Vamos a terminar fuera todo lo que podamos. Nosotros entrando cuando tenemos que entrar a un sitio. Pero qué. Cómo osas. Ah, que la chochi se ha perdido sola. Que se joda. No, no, no se ha perdido. Se ha ido. Se ha ido. Ah, pues que se joda. Se ha perdido. Ojalá. Bestia no muerta tóxica. Si esto sí que para qué queremos cazarla. Vamos a contaminar. No quiero martillo. Ah, se da en la cajita. Para matar a Borja. Le he pegado sin querer a la E. Le he echado para atrás y me he dado cuenta que estabas a FK. Vamos por el c***. Por chulo. Vale. Tenemos... Tenemos por aquí. Yo voy baiteando a la peña. Hostia, creo que he encontrado un secreto sin querer. Estoy disparando aquí. Tengo a tres tíos aquí. El tal Vladimir o Polimir nos sigue diciendo cosillas. He pesado loco. Yo aquí pegándome con todo el mundo. Lo, 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 lo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Mira, mira, mira detrás. Voy, 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 porque tengo un lío aquí. ¿Dónde estás, Borja? Ahora abajo, ahora abajo. ¿Dónde te has metido? No sabes. Buenas. Madre mía, ya se conocen las mecánicas. Hostia, costeo acabándome de pegar, chaval. En cuanto lo he visto, se me activa el tío. Joder, le he hecho y le he dado. Me han matado a otro as. Pero si ese no era un as. Ese no es mierda. A mí no me joda eso. Atorri, me dan una carta de nivel 1, ¿sabes? Mata a cinco ases y te dan una carta de nivel 1. No, mi toque eso ya. Qué bien. Este juego se irá y se muerto. Vale, hay que encontrar un secreto. Aquí otra cueva de estas, ¿no? Los asesorcinistas de la torre. Lo has encontrado tú, sí. Un buen chaval este. Se porta bien. Me he pegado el último tiro. Vale, por aquí hemos estado. Buah, qué pedazo de armas, loco. Vamos. A ver si cambio ya, tío. Que la pistola esta me está rayando ya. ¿A dónde coño estarán las arañas demoníacas? Pero me cago en la puta. A ver si van apareciendo ya. Siempre has sido cazador, Victor. Mira. Ah, no. Ojalá. Es que es verdad. ¿Dónde coño? Es que nos faltan las dos. La voz esta me resulta perturbadorísima. Abuelos, muchachos. Voy. Ralentizado y con una bola de fuego en el culo. O sea, de puta madre. Voy a pegar un tiro a uno que ha visto a las estrellas. ¡Eh! Ah, claro, que reviven. No me voy. No me voy. Bien, bien, bien. Vale, a ver. Voy a ir mirando el nuevo porque no sé ni qué zonas hemos visto ni qué día de... Yo lo que voy viendo en el minivapa esta. Aquí ya hemos estado. Pero no encontramos el secreto y las putas arañas esas. Pero si el secreto estaba en la torre, ahora te llevo otra vez. Pero si lo he cogido. Te lo has conseguido el de la torre ahí. ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Estás viendo esto? Sí, sí. Te has buggeado como mazo. ¿Lul? ¿Que no puedo disparar? Coño, que me matan. Yo juraré que se me ha... Pero ¿qué he hecho? Lo peor es que había soltado al ratón, ¿sabes? Hace tiempo. Ah, ¿te tienes todos los secretos? Sí, ya sí. Es lo que te quería decir. Entonces no sé qué coño he hecho yo. Estaría en mi mundo. No, es que estaba escondido. El último secreto estaba bastante... ¡Madre, madre, madre! Somos los... Estamos leveando bien, ¿eh? ¿Eh? Estamos leveando... Joder, me cago en la puta. Me están dando por todo. Espera. Me compré 68 pociones, pero solo me quedan 44. ¿Qué? Voy a poner 69. O las utilizo menos, o... O las... O ni las uso y me muero. Claro. Y se cuadra más los segundos, creo. Es que le hago 7 de daño, tío. Disparándole, por favor. ¡Qué vergüenza! A ver, a ver, a ver el rayito. Espera, el rayito ese yo voy dándole vueltas. ¿Por qué hay tantos rayos? Ahora sí eres tú. Sí, soy yo. Mira, ven. Espera un segundito que voy a subir de nivel. Eh... Voy. Yo también voy a subir un segundito. Nada, ya, ya. Yo paso de subir, ya voy luego. Ah, ven. Sí, eso en un momento. Vamos a la derecha, a ver si me trago la araña. A lo mejor la araña está dentro, ¿eh? No, no, no. Esta es la torre esta grande. Creo que es aquí. No sé si lo he visto yo antes. No, me he perdido. Ah, no, es por aquí. ¿Me he perdido, Rayito? Es aquí a la derecha. Oye, que me he perdido. ¿Aquí dentro? Así. ¡Va! ¿Y soy invisible? Ah, el Zarbadimi este. Ajá. Y aquí lo mismo otra vez. Si no haces lo que yo, mejor. No, no, he subido el tío arriba. Ahí está, ya lo tengo. Es de aquí disparo, ¿no? Sí, algo así. Veo algo ahí enfrente y no me gusta nada. Yo también. Brilla y hace cosas. Sí, es eso. Otro cofre. Otro cofre. ¿Dónde se encuentra otro cofre? No, que esto es de subida de nivel. Ah. Ahí sí les hemos pillado bien. Bueno, ellos también a nosotros. Ahí va una paliza bastante rica. Bueno, a ver el... Además te tiran las bolas, ¿sabes? Aquí al... Ahí va, ahí te pongo al otro lado. Soy boosteado. Soy el mejor boosted. No, no, sí. Así nos vemos. A ti le ha ido a una carta dorada. Que tiene que ser la hostia. Sí, seguro que es nivel 1. Es nivel 4, la verdad. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. El sol, si no la tuviese... Ah, tengo la delante. A ver, Borimí. Borimí, ¿dónde estás? Cuéntame. Qué a las pelotas, tío. ¿Alejaos, José? Ahora soy mago, tío. Me echo a críticos para ser mago, ¿vale? Ah, que los cojo y los meto como en un campo gravitatorio. Está guapo, ¿eh? ¡Míralo! Mira ahí, los metidos en el campo gravitatorio. Vale, vale, vale. Hostia, nos queda una... No, soy Ceres, tío. Si cojo las acumulaciones del poder arcano... Ahí hay algo, seguro. Sabiendo el mapa que hay algo fijo. Hombre, si hay algo... A ver, sí, sí, muy bien. Si puede salir aquí la panda que queráis. Y matarme si queréis también. Como mola la E esa, tío. Les hago ahí... Maleficio de tenacidad. Me han dado ahí el nivel 2, loco. Yo creo que eso... O sea, según vas pasando desde las zonas... Te van dando... Te lo van mejorando, los maleficios, eso. No espero. Eso sí, aquí les ha caído una paliza... Sensual. A ver... Se han perdido las arañas o algo y... Nos hemos recorrido el mapa entero. Pues nada, habrá que entrar. A lo mejor es luego al salir. A lo mejor es luego al salir o algo. Espérate... ¿Está aquí el zar? Vale, Vladimir. A ver... Vladimir. O Borimí, o... Quien sea. Ah, tú, un cofre. Encontralo, si querés. A mí me está hablando Vladimir mientras... La buena carta de nivel 1. De estas que quiero yo, de las buenas. De las buenas. A ver, Borimí, ¿dónde estás? Hijo mío. Está ahí. ¿Qué te cuentas? Me está cayendo el maleficio ese todo el puto rato, tío. ¿Qué nivel lo tenemos ya al maleficio? Pues no lo sé. ¡Nivel 1, tío! El maleficio es puta mierda. Yo imagino que según subamos de nivel será más difícil. Recompensa acá con las bestias épicas que encontrarás en estas ubicaciones. Los mapas estos los voy a tirar ya, tío. Los tenemos pasados. Ya estamos pasados que nosotros. Vamos a romper este. Vamos a la ciudad primero a hacerlo en los cofres. Yo lo veo. Aunque nos va a tirar... Bueno, luego pasamos corriendo y ya está. No, luego entramos en la mina. Directamente. Ah, cierto. Acá se hemos descubierto. A ver, viejo. Olvídate de Irene. Transmutaciones aquí, Borja. El viejo es un grande, eh. Ah, chochi que la follen. Caja, regalo. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago? Añade objetos para transmutar. ¿Qué? Mete las tres y... Pagas. Y pago ya, ya. Coloco un objeto aquí para transmutarlo. Otro objeto arriba. Todo... No es una receta válida. No me lo creo. Aquí te doy dos hostias. Jajajaja. Te digo yo que si es válida. A ver, la transmutación... La han cazado el tributo más. ¿Qué tributo? Tengo una. Ah, hay que poner un objeto arriba y combinarlo con tres ingredientes. Venga. Estas pociones... Y estas dos armas. No es una receta válida. O sea, que me voy a pagar el arma. Tócate los huevos. Ah, a lo mejor puedo transmutar algún arma mía. Sí, puede ser. Pero si... Ninguna receta es válida. Esta receta no es válida. Tócate los huevos. Y entonces para qué... Ya sé cómo ves. Te viene a la derecha... A la izquierda con qué lo puedes transmutar, creo. Creo. O no. Estoy metiendo aquí cosas... Que no sé ni siquiera si vale. No es una receta válida, tío. Pero es que me estás contando. Nada, nada. Dale a la jota que tiene las recetas. No me joda. ¿Era tan difícil ponerlo así clarito? Eh, armas. 3 demoníacos. A ver, yo quiero saber... Aumenta el daño. Conviene un arma con otras 3 del mismo nivel. De rareza o superior. Vale. Así sí. A ver. Entonces, vamos a ver qué arma tengo yo. Yo lo que quiero saber... Los cofres... Me da a mí que hay que abrirlos, eh. La madre que me parió. O sea... Me ponen así en plan... Ah, mira lo que puedes hacer con ellos. Yo los estoy abriendo. Bueno, voy a mirar... El obispo mandado. Otra carta del obispo, tú. Esto... Con esto... Mira, yo paso. Yo he abierto los cofres. A ver si me salen cosas y así lo transmuto. Creo que ha abierto todo sin querer. Ah, no. Es con el... Mayus... Hala, hala, hala. Empiezan a caer cofres de todos los lados. Ah, tú. Ya sé cómo va lo de los cofres. Tarde. Los he dejodido todos. Sí. Yo he caído ahora. Que los cofres no necesitan nada arriba. Joder. Efectivamente. Ya había caído justo. Yo era tarde. Mierda, tío. O sea... Y a ver. Vamos a ver. Si le voy a la J... Armas. Vale. Armas. Aumenta el daño. Comida 3 con el mismo nivel de rareza o superior. A ver qué me da a mí aquí. Vale. El mismo nivel de rareza. Necesito comprar un arma. Yo necesito comprar un arma de este color. Que no hay, tío. No hay. No me puedes pasar armas, ¿no? ¿De qué color? De amarillo. Ah, no, no. Sí. De todas maneras no te puedo pasar armas. Que asco. Ni tú nada de... Sol. ¿Qué he hecho? Necesito un arma de nivel amarillo, tío. Para poder combinarlo. Vale. Te combino cartas del mismo nivel. Lol. Tengo cartas de nivel 6. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver. Una mutación. Libro... Y no me quedo con el martillo porque no me deja. Combino un arma con 3 cartas. El destino del mismo nivel de rareza o superior. Digo yo que me dejas ese martillo también. Si pongo esto aquí... Ahí tengo el dinero. Que... Ya está. Como que nos llevamos también el martillo, amigo. Nivel 4 las cartas. A ver. No es una receta válida, tío. Me cago en la puta. ¿Cómo que no es una receta válida? No entiendo lo de las recetas. O sea... Ah, que tiene que ser del mismo nivel o superior. O sea, tienen que ser amarillas también. Joder, es que no tengo tantas cartas de tantos colores. Siempre... Me falta una cosa de todo siempre, tío. Castillo y escopeta. Te juro que me falta, Borja, siempre una carta del mismo nivel. Porque me da más amarilla, ¿no? Espada, espada y estoque. Una escopeta puta madre. Tío, esto es una mierda. Me faltan... Me faltan... Me faltan... Pero es que me faltan cosas amarillas y esas cosas, ¿sabes? O sea... Es lo que he sacado ahí. Qué puta madre, tío. Esto también... Me faltan más cartas amarillas. Eso que tengo yo, si eso es el libro ese. Sí. Todado. No es la única diferencia. Y esta es jopetilla. Ah, no. Estoy de mortero. Espera, a ver. La pregunta que tengo yo es... A ver, vamos a darle otra vez y vamos a volver a darle a la Jota. Añade una propiedad. Con una combinación específica... Oye, hay tres poderes legendarios. Estos tres son verdes... Poderitos... 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 No es una receta válida. Porque no son del mismo color. Tengo uno común, poco común y raro, ¿sabes? Es que tengo.. Es...? Hacerlo. ¿Cómo arretenes solo tres? Porque los he vendido antes, tío. Eso es un normal. Pero, si igual que armas... No podía hacer cosas con las armas porque solo tengo dos de amarillas. Vamos a vender todo lo verde que tengo. Que esto es mierda... Yo estoy transmutando, pero me están dando una puta mierda... Pero, pero.... Flipante. Carta, pues yo acabo de vender las cartas más Que me voy a quedar solo con las amarillas Hacer yo aquí una mezcla Las verdes Otro doscientos de armadura al esquivar A ver si Y al ser de otro nivel Yo no puedo hacer nada Voy con un libro, soy el tontito Bueno, yo ya Ya veré, tengo 142 ¿Dónde teníamos que ir? A la atalaya de no sé quién Ah, Ruinas de la Atalaya, vale, sí, sí Está por ahí O no, sí, aquí está, Ruinas de la Atalaya Ah, vaya, a ver Eh, mata la perdición Menos de... Sin sufrir daño ni usar poder No, está bloqueada La Ruinas de la Atalaya, tío ¿Por qué? A ti A mí me ha dejado entrar Ah, pues te sigo, entonces Eh, yo trampa, hacer de transportarse A mí no lo he dejado, tío Hostia, loco Hostia, cuidado, cuidado que vienen Aquí vienen los colegas Y no nos pueden hacer daño Paso, ya no voy a... Todos los libros me los voy a quedar, tío Voy a ser un puto instruido Ya está, se acabó A mí, a mí ya se me ha jodido el... El... El que... De no hacerme daño Ah Vale, vamos a... No me ha dado cuenta yo de eso Habérmelo dicho, tío No, de todas maneras no lo podemos pasar, eh ¿Por? Porque tenemos lo del sacrificio Que nos hace daño instantáneo Bueno, lo quitamos ahora Salimos y lo quitamos Vamos a pasarlo, no Vamos a pasarlo y ya A ver, ya nos pasamos luego No sé ni qué hay que hacer, tío Yo te digo tú Digo, coño, como has cambiado, ¿no? Y... Y... Y es que era un... Un importante Hombre, este es fácil pasarlo sin daño Con la sala esta del principio Porque los esqueletos son más lentos Que el caballo el malo Sí Te ha dado una, ¿no? Te acaba de dar una de estas Sí Otra amarilla, creo Yo necesito amarillas, tío Como el comer, ¿sabes? Ah, sí, sí Pero las amarillas me parece a mí Que legendarias, legendarias no son No, son raras Ah, que son raras Pues vaya puta mierda, ¿no? No, pero es que yo no tenía Directamente No he podido combinar Porque no tengo amarillas, tío Ah, yo estaba pensando en plan Que, wow, las amarillas Son las legendarias Que... 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 Estad Hicimos este juego Ando aquí Y... Claro, lo que habrá que hacer Es pasarse las cuevas Y luego pasarse lo que no Quiero ver las arañas, tío Es muy raro, ¿eh? Es rarísimo, sí Como que no aparecen No les hemos caído bien No, no se hemos pasado tampoco Yo no me he pasado el desafío De matar a 40 monstruos No, no, todavía no No, no, que ya se ha jodido ¿Por? ¡Buah, chaval! Se han pasado los 120 segundos Que si no hemos hecho nada No hemos conseguido nada ¡Ja! Eh, sí, que sí Tú tranquilo Ah, luego cuando entremos con los estos ¿Qué es esto? La perdición del liche Pues la perdición de... De que me ha matado ¿Ha matado? Sí Yo vale, yo me voy a morir ¡Madre, madre! ¿Qué es esto? Que se me ha mudado el juego Contero No sé qué estoy haciendo No han caído más cofres A mí me han mandado la esta Por estar muerto a tu lado ¡Ja, ja, ja! Otra cosa, eh! El Zarboromin este me está poniendo muy nervioso ¡Cállate y vete a tu puta casa! Encima hablan verso y todo Creo que no hay cosa que me ponga más de los nervios A ver, chaval El Espíritu es cierto En cuanto a la cursa de Zagorovia Seguirá, la muerte no va a eliminar a su persona Están posizados a reformar y acizar como estoy muerto de nuevo Mira, ¿por qué ha pegado salto por todos lados? No funciona así Igualmente Te ha dejado un cofre en la espalda Hombre, ¿no hay secretos según esto? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Hay secretos, pero no hay que conseguirlos ¿Cómo vamos a conseguirlos, loco? ¡Ah, ya hemos acabado! No, no, destruirnos No, destruirnos Sí, ya hemos acabado con esta zona Pero vamos a buscar que tiene que haber algún otro Que esto es una sala tan chiquitita Creo que he vuelto a entrar O sea, no sé si se reiniciará Hostia, no me salió sin... No, no, no se va a reiniciar Porque estoy yo dentro todavía Pues sal y que se reinicie y nos lo pasamos ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cojones? Se ha encontrado otro secreto Ya luego te digo dónde está Me cago en la puta, se me... ¡Ah! Ah, que hay códigos todos los días o qué Sí, eso parece Lo regalan con los creepy Han dicho que es cuando te apagas el juego O sea que la gente es muy friki Se ha pasado 20 veces el juego No, lo que pasa es que te salen como misiones nuevas, ¿sabes? Ah No me van encontrando... Oye, me meto mucho, ¿eh? Con la mierda de la magia Encima te salen italianos Sí, yo esta Bueno, tú piénsalo Podrían ser franceses, eso es mucho peor Eso es así Matemática pura Cómo mola esto, tío, de la magia Te estamos jodiendo, ¿qué? Es que tiras la esta, tío Y luego te pasas por el medio y se acaba Porque luego aparece algo También se hace eso, hijo de puta Yo no ¡Ay! Me he equivocado el botón Prueba, sí, igual Bueno, entramos, ¿no? Sí, sí, yo creo que Estamos en los maleficios un segundo y ya está Vamos a quitarlos ahí en un segundillo Inventorio... Porque si no... ¡Eh! Ha subido nivel, tú Yo tengo uno que ha subido nivel El de la tenacidad ha subido nivel Ah, sí, sí A mí me ha subido Mil muertos son Yo creo que cada mil Ni idea Sí, porque si ves que son 1056 y tal Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Mata a 30 monstruos? Vale Y sin usar el poder es demoniaco Pero no lo que nosotros Bueno, ahora es monstruos Vale, venga, va Vamos a ello ¡Ahí va! Igual me he columpiado un poco, ¿no? ¿Pero ya te ha matado? No, no, no Pero digo que me he columpiado metiéndome ahí Pero este nos va a dar Es que nos va a dar Pero vamos Nos va a dar bien ¡Me cago en Dios! ¿Qué es eso? Esta sala no era tan fácil No, pues conseguimos el primero, ¿sabes? Es a lo que me refiero Vamos a conseguir el de 120 en 30 segundos Y ha tomado por culo Me meto yo a otra sala, ¿eh? Vale, vale Con la magia si vas cogiendo los orbes, tío Lo tienes cada 2x3 Vale, esto debe hasta el día casi Ahí está Lo de no recibir daño Se complica, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo podríamos stunear al bicho ese, tío? Pues eso igual con una escopeta O algo O algo Vale, lo intentamos otra vez Si es lo bueno Somos tan masocas Que hasta que no saquemos 5 estrellas aquí ¿Dónde está el cofre? Mira, aquí ¿Tienes uno? Ya, este en el pillón Y el otro está bien Ahora solo da oro La primera vez he dado objetos Y la segunda solo oro, tío Sí, la segunda en plan Venga, chaval Que te has columpiado Eh, vale, espérate Un momento que me campie Es por ahí, todo re Si sigue todo ese camino No, anda la hostia No la joder Por eso no hubiese visto en mi vida, chaval Con eso a lo mejor, tío Y yo tirando magia para que se agrupen Más con esto yo creo Ah, y no se pueden usar polis demoníacos en esta, ¿no? No, pero la magia no cuenta El libro no cuenta No, ya, ya Pero yo digo lo de tirar los misiles de fuego Estos arcanos Pues nada Vamos a intentarlo una última vez Si no ya volveremos como hacemos siempre Sí, sí, ya Total Más que la última vez No, no, no vamos a tirarnos Nada, hombre Bueno, ya lo podemos ir pasando un poquito Vamos para dentro A ver Vamos a ello Primero Me equivoqué el botón Pero así casi la lío yo Hay que baitearles a que vengan aquí No hay que ir, no es necesario Mira, yo sigo esperando Vale, siete Vale, tranquilidad Vamos a coger las estas Este es el peligroso A ver Le baiteamos Entramos Vale En campeón Y le traemos aquí Staff Aquí viene No, no, no Notado, notado, notado Sí, sí, sí Me ha dado Si, me ha dado bien Me ha dado bien Me ha dado bien Oh, qué pena, tío Es que Oh, es que Estamos locos Es que no, no le puedo estonear Este tío Como matamos O sea Este es el primer documento Es muy jodas, osea este tío es imposible Ni destineo, ni polla Espera, ¿habrá alguna manera de saltar donde hemos venido? Hostia, ahí te humillamos Ahí va, así me humillo yo solo Vamos a intentarlo Bueno, bueno, bueno El Borja haciendo parkour Yo acabo en todos los lados Menos donde tengo que acabar Podemos intentar subirnos ahí arriba, aunque nos va a entrar Pero yo que sé, por lo menos el primer ataque Nos lo quitamos de encima El primer ataque lo pasamos, eso seguro Venga ¡Fua! Vamos a lanzar misiles Vamos corriendo Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí, sí Me cago en la puta tío afuera, esperándote a que salís Tiene un problema un pobo Corre, salta, salta ¡No, está aquí! ¿Qué ha malado? Hostia, tú que lo bugueas Mira, ¿dónde estoy yo? Eh, no es ninguna tontería ¿Te está dando? No Jajaja Vale, pues hacemos eso ahora Jajaja Soy Tabor, Javier A mí no me han dado, eh, todavía Yo me lo estoy pasando, eh Te bugueo ahí Ir saltando poquito a poquito Yo no le hago daño, pero se lo cree Yo me lo paso en esta, eh Buenas Madre mía tío Ya está, mientras que uno se lo pase el otro ya va limpiando Claro Espérate que me he hecho para atrás un poco, eh Mata, mata, mata Bueno, vamos a ponernos Aunque creo que lo tengo que matar yo, eh También No, tú aunque estés cerca Bien, ya lo tengo Ya no podemos salir Y ahora entro yo, hago aquí de parapeto y estoy quedando atrás Ya empezamos como siempre Y ya está, esto se pasa así Este juego es muy difícil para el juego Lo ponen así Joder, somos unos guardias Llevamos haciendo esto, tío ¿Cómo te vas a pasar esto sin que te toque? ¿Te has visto al colega? Espera, en el mapa ves la calavera bestia no muertas ¿Eso qué significará? ¿No es una araña demoníaca, no? No lo sé No creo A ver primero o segundo No, no creo Voy para adentro, eh Vamos para allá ¿Le bugueo o me pego contra él? Me pego contra él, eh Quédate aquí arriba y ya está Me meto aquí dentro ¿Te imaginas que le pasa como al otro junkie ese que iba solo a por ti? Hostia, hostia, hubiera un esqueleto Ahí las escaleras Lolo, ¿cómo es este? Déjame en paz Vale, me toca ahí, si no Vamos, no tengo ningún problema ¿Aquí estás tirando de la magia, tío? Ah, yo estoy intentando darle, intentándolo, eh No quiero lograrlo, hay otra cosa en lograrlo Hostia, se la mete aquí dentro Ah, no, está aquí Ahí lo tiene Chiquito Recupero más vida de la que me quita, tío No sé qué Esto de la magia está muy setado, eh Cuidado que vienen los colegas, ahí Mira, si estoy quieto y no me baja la vida, míralo arriba Yo le pego a él Hostia, tú que lo puedes cargar, yo no sabía que lo había esto Pero si te los has cargado a los derechos Si, pero que yo no sabía que podía cargar el mortero ¿Qué te queda, Borja? Pues... Tres, bichos ¿Tres? Vale, pues espérate Sería graciosísimo que ahora me... Me matasen a mí luego a ti, ya está, ¿no? Si, si, ya está, ya está No digo que me tirase un morterazo encima Te matasen a ti mismo Sería como la hostia Esto vas a hacer lo mismo, eh Vale, vámonos Vámonos, que me da... Me da tiempo a otra mazmorra todavía Let's go! Eh, ¿ha sonado por ahí? O se me ha duplicado el este Tío, mata dos arañas demoníacas Me está rayando mucho eso, eh Si, eso... Hay que echarlo en mis ojos Ahora hay que buscar en Google Ah, está aquí al lado Vamos a ver Google historias ¿Cómo matas? Areñas Uy, areñas, areñas Mata a una araña No voy a matarlos a vosotros Por tanto, os he pegado ya Que cojones acaba de pasar No, otro de hielo puro, no, tío, que pesado Como caen con la magia, tío Y con los... estos quitados también Eso ayuda de mucho Mata a cinco de... Mata a cinco de... Piedra de poder Usada para transmontar Y mejorar la probabilidad de crítico de una arma Hay que ponernos otra vez, eh Si no aquí no podemos conseguir todo Vale, a ver Inactivo, activa los maleficios Necesario Vale Vamos a hacerlo todo, ¿verdad? Para mí están todos listos Ah, vale Esto es un emoticón Lo puedes usar si escribes Barra, ¿no? Sin usar pociones Ni esto Vale, puta madre No pasa nada ¿Qué he hecho? No lo sé, te he visto aplaudir, eh Te has venido arriba Te has calentado un poquito ¡Para, qué guapo! Eh, para, para, por favor Dejad atacarme ¿Barra? No No, ¿qué sigue haciendo, tío? La gente tiene que estar flipando No, mira La gente tiene que estar flipando El hecho de dice El su normalista, ¿qué hace? Ah, vale Vamos para allá, a ver No utilices pociones ¿Sin pociones? Efectivamente Entonces tengo que ir con magia Para recuperar vida He matado a cinco esencias Sin usar pociones Su puta madre Ni usar poderes estos Extraordinarios veces Madre mía, tío Alta cinco esencias de menos de 940 segundos Ah, vale Está bien eso Ah, bien, bien, bien ¿Y esto qué es? Ah, un bicho ¿Algo más quiere el señor? Que no muramos Sí, eso también estaría bien Esto... Llega un momento en el que es una locura, eh La magia está muy chetada, eh Sí, sí, sí Está muy rota, está muy chetada Si vas cogiendo las cosas estas que se te reinician los ataques Vamos, ni te cuento Esto, tío, esencia de plaga, Lul Esto no lo había visto yo Yo tampoco Bah, mi Ango cae, tío Con la magia Y con todos los maleficios puestos Sí, sí, sí Pero que esto no... Así no... No le funciona al juego Ya está Tres desafíos del tirón Hágatelo, huevo ¿Cuáles son los otros que nos quedan? Pues no sé Inactivo Activa el maleficio del dolor A mí me pone ahí Activa el maleficio del dolor Como si no hubiese hecho uno, tío Un desafío Necesitamos matar a la con el ferret De todo Sí, sí, pero que me... O sea, no me contó uno de los desafíos, tío El de... Activa el maleficio del dolor Y reinicia la zona para... O sea, lo tengo aquí en maleficio del dolor, tío Buah Buena Borja ahí la bugueada Ya lo haremos Un espadita Por dos Un espadita Te vamos a matar a la esencia de la plaga Guau, guau, guau Me tengo que matar a este con... Yo con la... Con el estoque Vamos, bueno Ah, que me matan con el estoque Igual en la ocina No, no De la plaga Vale, vale, vale De la plaga ¿Y florete tienes? Sí, eh Tengo uno Me cago en la puta Me va a tocar ir a base, tía Por otro Y pagar por él Eso es lo que más jode Ya, ya ¿Te puedes conseguir los que los vendo sin querer? Aquí hay cofre Pero vamos Desde ayer Hombre Hombre, que si hay cofre No molía esto Una... Una carta de dos estrellas Para quien la quiera Para quien la quiera Lo de siempre Badaña entusiasta de duelista Tengo algo que... Mira, aquí tenemos dos esencias de la plaga Tengo un florete Pues... Dos de pesito Voy Voy a intentar no pegar Madre mía Me he metido a ratas y todo Hay que ir a asistir a la plaga Tengo un florete Y le estaba pegando con... Lo que le he echado al pegar con el florete Ya está Ah, ya está Ya está Tengo un florete Ya está Pesado Qué onda Aquí anda Campeón Chaus Que me he muerto Ay Tio, joder Me acaba de pegar un espazo de 280, vale Se reinicia tío, que pesado Está ahí Fer Fer, Zar, pues Está ahí Fer Y a mí que me queda por hacer Encuentra secretos No falta uno Y me falta otro a mí, pero bueno, da igual Vamos a buscarlo Las zonas tampoco son extremadamente grandes Bueno, vamos a pegarnos un paseo Cada uno por un lado y que avisemos Por aquí no deja saltar Qué asco tío, no me ha contado ese desafío Pero no lo voy a repetir, no me voy a pegar esto Me da a mí que es por aquí No Parece muchísimo una zona de... Ya, de secretos Estoy mirando, estoy mirando Sí, 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 era por aquí Tienes que rebotar en la columna Hostia, es que este juego es muy difícil para nosotros A veces Yo soy acostumbrado a FIFA, que darle un botón Tienes que rebotar en la columna Sí, 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 sí O sea, estaba... A ver, cuando has visto la zona Lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí Yo he visto la zona y he dicho Me suena a mí que es por aquí Pero... Hostia Está oculto de cojones Daño crítico Más no sé cuánto No me dejan ni ponérmelo Una PD, ¿qué es eso? ¿Quito dos espacios para ponérmelo o cómo? Putos espacios para ponerme una... Esa es la del poder de la precisión ¿Qué cojones? Hostias, esto... Ah, punto del destino Que esto va por punto del destino No me jodas Ah, me quería todo el desalo Madre mía, no tengo vida yo ni nada Yo no sé Yo tengo una piedra de transmutación, tío Vamos a ver si hay tiempo a bajar Venga, va Ya me queda... Vamos, vamos, vamos Lo dejaré tranquilizando Y esta noche lo subo en un momento Coto de caza Ah, sí, hemos salido ya Vale, vale, vale Esto ya está casi hecho ¡Pesos son! A mí lo que no me gusta una mierda Es lo del tema de las arañas Mira, no, no sé Quiero mis putas arañas ¿Dónde coño están? A lo mejor al terminar todo y demás No lo sé ¡Gracias por ver el video!